Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, ya soy Elber Córdoba. Y nada, espero que disfruten de este capítulo, que en la noche te voy a tener esto al 4 conmigo y que la pasemos por hoy. Y nada, disfruten este video. Nada funciona. Ahora lo está dando todo. ¿Llegamos a tiempo? Sí. Llegas en el momento perfecto, papá. Minato, veo que sigue siendo tan rápido como siempre. Cuarto, eres un teletransporte aún más rápido que yo. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Empecemos! ¿Qué? ¿Los Hokages? ¿Pero cómo? Orochimaru nos invocó. Debemos poner fin a esta guerra de inmediato. ¿Entonces son...? ¡Sí! Son los cuatro Hokage que conocemos y amamos. ¡Sí! Nunca pensé que volvería a la vida. ¡Qué feliz soy! ¡Hashirama! Después me ocuparé de ti. ¡Pero hay que detener a mis colas! ¿Naruto? Buen trabajo. Descansa un poco. No tarda en llegar tu amigo. Está de nuestro lado. Ahora. ¿Qué? Parece el... padre de... No quería creerlo, pero parece que incluso Minato... ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Papá es fabuloso! Lo sé. Incluso mejor que tú. Finalmente. Él es el hombre que me separó y me selló. ¡Hokages! ¡Hora de moverse! ¡Arte ninja! ¡Formación de cuatro rayos carmesí! Y ahora, añadiré un pequeño extra. ¡Sabiduría! ¡Misericordiosas puertas divinas! ¡Está aquí! ¡Te llevó bastante... Sasuke. Sas... ¿Qué? Sakura. ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Realmente Sasuke? ¿A qué diablos viniste? ¿Por qué... estás aquí, Sasuke? Ocurrieron muchas cosas, pero decidí proteger la aldea de la hoja. Y... me convertiré... en el Hokage. ¿Qué? ¿Qué? No me importa lo que piensen de mí. Los anteriores Kage fueron quienes crearon esta situación. Por eso necesito convertirme en Hokage y cambiar la aldea. El hecho de convertirte en Hokage no hará que todos te acepten. Es la aceptación de todos los que te conducen al cargo. Dejo a Sasuke en tus manos. Déjamelo a mí. Soy yo el que se convertirá... en Hokage. Me alegra que todos admiran la posición de Hokage. Pero tienen que apurarse. Llegó la hora de cargar el chakra. Lo aplastaremos con un ataque de equipo. ¡Sí! Yo... siempre... me mantuve detrás escondida a sus espaldas. Pero... todo ha terminado... a partir de... hoy. ¡Bien! ¿Sakura? ¿Crees que soy una mujer débil... que nunca podrá atacarlos? ¡Sí! ¡El equipo siete! ¡Por fin regresó de la muerte! ¡Vamos! ¡Sakura! ¡Sasuke! Ok. Entendido. ¡Estilo de madera! ¡Jutsu clon de madera! Mis clones crearán aperturas en la barrera. ¡Shinobi! ¡Den rienda suelta a su poder! ¡Aniquílenlo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Clones? En ese caso... ¡IFY ANDERSON! TANBRE! Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ella! ¡Eso es, Tamakichi! ¡El tamaño sí importa! ¡Apúrate y prepara un... ¡Muñamiento por los aires! ¡La cabeza también pierde! ¡Son muchos! ¡Algo vuelve hacia atrás! ¡A un lado que va a seguir! 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 ¡Gracias! ¡Los dos! ¡Dos! ¡A un lado que va a seguir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sasuke! ¡Las bestias con colas están dentro de esa cosa enorme! ¡En cuanto se debilite, detengan las llamas negras! ¡Kurama y yo sacaremos a las bestias con colas! ¡No! ¡Voy a seguir quemando todo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Sasuke! ¡Incineraré! ¡Hola gente! Hasta acá el video de hoy Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo Tanto como yo Nada, les veo en el siguiente episodio Sé que no hemos sacado una muy buena nota En este pequeño capítulo Pero nada, es lo que hay No estoy enfando con el mouse Estoy enfando con el teclado de la computadora Así que está muy complicado Poder conseguir un mejor puntaje Pero en fin Me pasé O sea Me entretuve muchísimo con este episodio Fue genial como suena el equipo 7 Como... No sé Sakura O sea, se le tiene una lágrima de emoción A ver a Sasuke Y en Naruto de nuevo juntos A recuperar esa amistad de nuevo O sea Yo soy súper fan de Sasuke Y para mí es uno de los mejores De esta serie Y nada Y ver... O sea Ver cómo... Voy a lanzar esos lazos con tus amigos De hace muchos años Me parece algo chévere Y soy un actor muy sociable Así que me alegra mucho por él Y nada gente Espero que de verdad hayan disfrutado este episodio Y olviden que se pueden suscribir al canal Y nada Yo soy Oliver Cordoba Y nos vemos en el siguiente video Chau gente Chau 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 Chau